Javier García se ha mostrado partidario de brindar una reparación económica a las familias de víctimas de la guerrilla en nuestro país. Desde Cabildo Abierto se recordó que en diciembre ese partido político presentó un proyecto de ley sobre el tema, ese integrante de la coalición de gobierno, y señalaron que los dichos ahora del ministro pueden marcar que haya disposición a tratar este proyecto, esto lo comentó el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Nosotros vamos a hablar sobre este proyecto en particular que es impulsado por Cabildo Abierto y de otros temas, por ejemplo, se ha expresado por parte de ese sector político algunos reparos respecto de ciertos artículos de la rendición de cuentas, está en discusión también el tema del precio del supergas y cómo puede afectar algún cambio en el tema del subsidio a la población. Bueno, de todo esto y de otras cuestiones vamos a hablar con el senador de Cabildo Abierto, Raúl Lozano, que nos acompaña esta mañana en nuestro programa. Bienvenido, Lozano, una vez más. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Muchas gracias a ustedes nuevamente por esta invitación. Bienvenido. Un gusto tenerlo con nosotros. Quiero comenzar preguntándole, senador, por este proyecto de ley de reparación para las víctimas de actos violentos cometidos por bandas o grupos armados de carácter ideológico, ¿verdad? Así se llama este proyecto. Solidaridad con las víctimas, dice el texto. ¿Por qué la importancia de impulsar un proyecto de estas características para ustedes? ¿Por qué en este momento? Y bueno, ¿en qué situación se encuentra la discusión de esta iniciativa que está en el Parlamento? Nosotros entendemos, creo que es un tema de justicia histórica, si se quiere. Esta parte de la sociedad ha sido prácticamente invisible durante todos estos años. La historia se ha contado solamente de una parte, no se ha contado la historia completa. Es muy difícil hablar de una parte de la historia sin ponerla en el contexto. O sea, en el Uruguay, como en el resto del mundo, en los años 60 hubo un mundo bipolar. Por un lado estaba la Unión Soviética, por el otro lado estaba el mundo democrático. Y es así que en los distintos países, fundamentalmente de América, de África y del resto del mundo, existieron las guerrillas terroristas. Que por medio del terrorismo, en el caso de nuestro país, quisieron derrocar a la democracia e imponer un sistema socialista, comunista o no sé bien qué era lo que querían imponer. Lo cierto es que la democracia para ellos tenía que caer, tenían que romper las estructuras. Para llevar adelante esa campaña, fundamentalmente lo hicieron de manos del terrorismo. Es decir, provocando miedo en la sociedad. Tal es así que hicieron muchos actos. Al principio sí parecían luchadores sociales. En principio aparecieron ante la gente como ciudadanos que robaban a distintos comercios. Después los repartían entre los pobres y demás. Pero después empezaron a asesinar a mucha gente. Entre los asesinados hubieron civiles, policías y militares. Esa gente jamás fue reparada. Sin embargo, de la otra parte, ellos, los que provocaron todo eso, sí fueron reparados. Desde todo punto de vista. Desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista moral y también desde el punto de vista económico, hasta el día de hoy. Tal es así que se dan situaciones que realmente parecen tragicómicas. Los que asesinaron a los cuatro soldados, por ejemplo, por poner un caso, reciben una reparación económica mes a mes. Sin embargo, uno de los hijos de esos cuatro soldados vive en una pobreza extrema en Artigas. Por ejemplo, por poner un caso. Entonces, a ustedes les parece que eso es justo, les parece que está bien, que el que mató al padre de este muchacho reciba una pensión económica y el muchacho este que quedó sin padre cuando era muy jovencito, muy niño, esté viviendo en la pobreza extrema. ¿Es el Estado para ustedes el que tiene que ocuparse de resarcir económicamente a estas personas, a estos familiares? Y es el Estado como lo hace con el propio asesino de su padre, digamos. Lo tiene que reparar porque es un tema de justicia histórica. ¿No sería más justo que la organización que provocó esos atentados fuera la que tuviera que pagar la reparación? Eso sería el ideal, pero la veo difícil de que la organización en principio lo haga y segundo que cuente con los medios como para hacerlo, salvo que tenga el apoyo de alguna organización multinacional muy importante o algo así, ¿no? Lozano, más allá de la justicia que implicaría en cualquier caso de una víctima de un asesinato, una reparación de la forma que fuera, la diferencia acá es que las víctimas que hoy son reparadas son víctimas de terrorismo de Estado y por eso las repara el Estado, básicamente. En estos casos, ahí es como más difícil encontrar quién sería el que debería dar la reparación, de qué manera, ¿no? Hay una diferencia ahí, no en las muertes ni en las personas, sino en la forma y en quién debe darle esa reparación. Toda esa situación que se dio a partir del año 62, para todos fue muy triste y todos, digamos, para todos nosotros, todas las muertes que han pasado realmente nos provocan congoja y tristeza y demás cosas que nunca debían haber sucedido en esta sociedad, pero lamentablemente sucedieron. Servidores públicos que estaban sirviendo para el Estado murieron y civiles que iban pasando por la calle o que estaban de repente en un determinado, en un banco o que estaban en una parada de ómnibus, también murieron. Bueno, es decir, me parece que hay que reparar a todas las víctimas y ya que el Estado se hizo cargo en forma muy generosa para reparar a los terroristas o guerrilleros desde aquel momento, me parece que tendría que evidentemente repararse a la otra parte. Ahí hay un detalle que conviene también precisar, no es que la ley de reparación a las víctimas del terrorismo de Estado repare exclusivamente a personas que participaron de la guerrilla. O sea, las víctimas del terrorismo de Estado, primero fue la sociedad en su conjunto y hubo muchas personas que no participaban de la guerrilla que sufrieron el terrorismo de Estado. Porque no es simplemente que se está indemnizando las acciones del MLN. No, no, es cierto. Pero también las otras víctimas, el que estaba parado en una parada de ómnibus y resulta que porque van a copar Pando, que lo toman como un hecho, como que fuera algo, una gran victoria nacional, muere en la parada de ómnibus, su hijo quedó huérfano y eso les parece que no se tiene que reparar. Es verdad. Es un tema, por supuesto, que es muy delicado. Una de las preguntas que a mí me surge y va en línea con lo que planteaba Paula es, digamos, víctimas de delitos, de crímenes terribles en la sociedad, tenemos todos los días a manos de particulares. Uno puede entender que hay una diferencia cuando lo comete el Estado, porque en definitiva el Estado está armando a esas personas y les está encargando la seguridad de sus habitantes y entonces esas armas nunca se deberían volver contra los habitantes. De que alguien, por una aventura ideológica, por un crimen de cualquier forma, vaya y asesine a alguien, eso no se puede evitar. No podemos estar a salvo de los particulares, pero sí deberíamos estar a salvo del Estado. Me parece que la discusión y la diferencia central es esa, ¿no? Bueno, pero hoy se repara por parte del Estado, por ejemplo, a quien va en aquel tiempo a, vamos a poner un caso, va a robar un banco, resulta que el policía que estaba ahí cumple con su deber, se defiende a lo que cumple con su deber y defiende a lo que son los bienes del Estado, del banco, y resulta que cae uno de los ladrones, o luchadores sociales si quieren llamarle, cae abatido. Después se le repara a la familia del delincuente que fue a robar, esa es la verdad. Pero fue el Estado, y sí, fueron las armas del Estado, pero es el Estado que tiene... ¿Usted consta que hubo situaciones así o concretamente hay casos donde hay reparación en ese sentido? Por supuesto que sí. ¿Usted no está de acuerdo con que haya reparación para las víctimas de terrorismo de Estado en nuestro país? Eso es otra discusión, y ahí yo pondría también algunos matices distintos. ¿Por ejemplo? Y porque puede haberlo, digamos, algunos que fueron sí por temas ideológicos, pero también hubieron otros que fueron asesinos, hubieron secuestradores, yo no estoy inventando. Es solo mirar la prensa de aquellos años... Pero lo que pasa es que hay una diferencia, lo que le decía Nicolás, las personas que fueron perseguidas por la dictadura, las personas familiares que perdieron a seres queridos, que fueron perseguidos por el terrorismo de Estado, que terminaron asesinados o desaparecidos, ¿esos familiares para usted tienen que ser resarcidos económicamente o no? Me parece bien, me parece sí. Me parece bien, está bien. ¿Está de acuerdo con eso? Sí, yo eso no lo discuto. ¿Te marca el patisco en lo que parece? Discuto que la otra parte también debería ser resarcida. Y sobre todo, más que la parte patrimonial, nosotros ponemos hincapié en la parte social y la parte moral, porque esas personas como que han sido, como que han desaparecido del mapa. Todos estos, se habla mucho de gente que murió lamentablemente de la otra parte, pero estos otros como que no existieron, no existieron, entonces no están en los libros, no están en los libros de educación, no hay ninguna plaqueta mínima por ahí que diga algo, sin embargo, en la otra parte hay plaquetas, hay memoriales, se insisten con más memoriales. Están desaparecidos de verdad, ¿no? Y estos otros, no, no, yo no digo lo desaparecido, yo digo en el caso de las personas que murieron o que estuvieron presas, hay memoriales en los cuales, hay memoriales con plaquetas de verdaderos asesinos. Y bueno, la sociedad eligió ir por el camino de la paz. Y yo también entiendo que es un tema que de una vez por todo deberíamos dar vuelta a la página y encontrar la paz en el alma o donde sea, pero encontrarla, eso me parece a mí que es la lógica que ha ocurrido en todas las naciones del mundo que en algún momento tuvieron algún tipo de conflicto armado. Sano, pero para dar vuelta a la página, como usted dice, encontrar la paz, ¿no sería prioritario y necesario primero saber qué fue el destino de todas esas personas que han desaparecido? Sí, por supuesto que a mí me gustaría que ahora que estuviéramos acá y dijera, saliera un titular de un diario que dijera, aparecieron los 32 personas que desaparecieron en Uruguay o no sé, o las 60. 197. O las 195 en el mundo, ¿no? Vamos a decir las cosas con la verdad. Son 195, según lo que dicen, en el mundo. En Argentina, en Bolivia, en Nicaragua. Con participación de militares uruguayos y en coordinación, ¿no? Bueno, no sé, eso lo sabe usted, yo la verdad que no lo desconozco. No, pero eso no lo puede negar. No, no, que desaparecieron, desaparecieron. En coordinación con militares uruguayos. Que hubo militares uruguayos operando en la Argentina también está aprobado. En la Argentina está aprobado, pero en Nicaragua yo no sé, y en Bolivia yo tampoco sé y en Paraguay yo tampoco sé. Bueno, pero el grueso, digamos, de esos 200 o 197, hay unas decenas en Uruguay y luego hay un grueso que es de Argentina, digamos. Después hay algunos casos aislados en Paraguay, en Bolivia, en fin. Está aprobado la operación Cóndor también usted. ¿Usted tampoco cree en la operación Cóndor? No, no, yo no creo ni dejo de creer. Yo supongo que debería haber existido una coordinación, como existía una coordinación revolucionaria en aquellos años, deberían haber también, en la represión también debería haber coordinación, como la hay hoy, ¿no? En el proyecto de ley Lozano, a esto que usted mencionaba recién, también se establece mediante este proyecto la instalación de memoriales, usted mencionaba esto, y de hecho dice que el Poder Ejecutivo tiene un plazo de 4 meses a partir de la vigencia de la ley para ordenar la construcción de varios memoriales de las víctimas que enaltezcan y visibilicen su consideración como tales, dice, y también que se enseñe esto, que se aplique en la enseñanza pública, estos hechos que usted menciona. Claro, son situaciones que se dieron que, como yo digo, están invisibles, nadie las conoce. Todo el mundo habla de una parte, que es esto que ustedes ponen hincapié, me parece bien, porque durante todos estos años siempre se puso hincapié en esa parte, entonces ustedes, es lógico que me pregunten a mí sobre esa parte, en la otra parte no preguntan, de Pacacio Báez, porque todas esas personas que murieron... A mí no me corresponde eso porque realmente he trabajado mucho sobre ambas partes, y no me corresponde que me diga eso. Porque sabe que cada uno que murió tiene una historia, porque usted es investigador, por ejemplo, y ha hecho libros, y los cuales he tenido el gusto de leer, algunos de ellos... ¿Y los cuales hablo de las dos partes? Digo, es verdad, pero todos tienen historia. Sí, por supuesto. Ahora, el humilde policía que estaba en un banco y que fue asesinado a sangre fría, ese tiene una historia, o aquel otro que lo pusieron arrodillado contra un árbol y le cortaron los testículos, también tiene una historia. Digo, todos esos tienen historia. Entonces vamos a contar la historia toda, y me parece que esa es la forma más sana de encontrar una reconciliación. Pero a eso voy, porque usted pone el caso de los cuatro soldados, que es un asesinato que no le encuentra justificación, digamos, y que ha sido disfrazado, digamos, de combate cuando no lo hubo, y hubo testigos personales que demuestran que no hubo tal combate. Pero las personas que estuvieron implicadas en ese asesinato y que fueron reparadas, no fueron reparadas, como podría entenderse que usted dijo, por haber participado. No fueron reparadas porque luego fueron a la cárcel, a la tortura, estuvieron en condiciones... El juicio no fue un juicio con todas las de la ley, fue por la justicia militar. Es decir, hubo una serie de cosas que hicieron que luego... Es decir, no lo reparan por haber participado, lo reparan por lo que vivieron después. Si, por ejemplo, uno de ellos se fue del Uruguay y nunca pasó por todo esto, no es reparado, digamos. Reparado el que pasó por la cárcel, pasó por todo esto. Entonces, mi pregunta es... No, error, error. Todos son reparados. Gente que nunca estuvo un solo día preso y que cometió asesinatos, por hablar de algunos de los delitos que cometieron, hoy están cobrando presión. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el que mató al teniente Braidas, Wilkins, si mal no recuerdo su apellido. Hay muchos casos. ¿Wilkins cobra reparación? Claro, todos cobran reparación, todos. Porque la ley así lo dice, aparte. No pone distinción del que estuvo preso o el que no estuvo preso. Ahora, a lo que yo iba con la pregunta es... En el relato, lo que pasó con los... Vuelvo al ejemplo del ship, que me parece que es un buen ejemplo. Está la operación, está el crimen, están los cuatro muertos, luego están los que van presos, la tortura, los juicios que no fueron con todas las de la ley. Acá hay que sincerar un relato, pero contar toda la historia. Lo que tenemos es un choque de dos visiones, que no logran aunar, por lo menos coincidir en los hechos que ocurrieron. Los hechos son, en este caso concreto, hubo un asesinato, cuatro soldados no hubo combate. Los hechos también incluyen que los responsables luego no tuvieron juicios justos, hubo torturas, fueron encarcelados años que no... sin que hubiera una sentencia adecuada a la ley. ¿Ustedes están de acuerdo en apoyar un sinceramiento total del relato? Y eso pasa por admitir la tortura, admitir los desaparecidos, admitir el asesinato, pero admitir también todo lo otro. Por supuesto. Pongámosle también que la justicia militar actuó por mandato democrático en aquel momento. O sea, esos que mataron a los cuatro soldados, como dice usted, que fueron un juicio que no fue justo. Bueno, a lo máximo estuvieron presos 11 años. A lo máximo. Si los agarraron al otro día, estuvieron presos 11 años. Las torturas no eran parte del mandato democrático, ¿no? Conste que, digamos, hay hechos que son innegables. El del Pascasio Báez, por ejemplo. Respóndame lo que yo le pregunto. El que inyectó el Pentotal fue director de un hospital después. Bueno, fue director de un hospital. Y el que lo mandó fue también director de un centro de imaginología molecular. Y bueno, la sociedad perdonó esa situación. Digo, yo no digo que esté mal. Lo que pasa es que esos culpables, ¿no? O supuestos culpables, se llegó a confesiones mediante la tortura. Con lo cual hay como un pecado ahí original que contamina todo lo que sabemos sobre esos temas. Yo, obviamente, que eso de ninguna manera lo voy a apoyar. Pero usted dice, si se dio así como usted dice, ahora los hechos son inojetables. Pero usted sabe que se dio así como dice el Eno. Bueno, pero los hechos son inojetables. Que mataron a los cuatro soldados, no hay duda. Que mataron a Pacacio Valle, no hay duda. Y que son crímenes inexcusables. Eso estamos de acuerdo. Y lo pusieron de cuclilla al lado de un árbol, no hay duda. Digo, esas cosas no. Me parece que es solo leer los diarios, nada más. Ahora, con esa postura, usted no abona lo que está criticando sobre poner solo una parte de la verdad y no poner todo en consideración. La propia enumeración de hechos que usted hace se refiere simplemente o solamente a los hechos de un lado. ¿No es contrarrestar con lo mismo? No, yo quiero poner todo arriba de la mesa. Digo, los otros hechos también. Todo lo que ustedes están diciendo también está bien que se ponga. Es simplemente asincerarnos, como muy bien dicen ustedes, nada más. Bueno, quiero volver a lo que le preguntaba Paula anteriormente. El tema de la falta de información que todavía se sigue reclamando por parte de los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado. ¿Usted en ese sentido, o desde su sector, o usted personalmente, no considera que ahí también hay una falta grave por no haberse brindado información cuando hasta el día de hoy sabemos que hay, que existe, que muchos la conocen porque siguen apareciendo documentos? Bueno, vamos por partes. Digo, documentos. Los documentos fueron incautados allá en los archivos esos de inteligencia en el año 2006, si mal no recuerdo, y están todos en poder del Estado. O sea, el Estado tiene toda la información desde aquellos años. O sea, si a mí me preguntan mi opinión personal, en vez de cada poco tiempo de encontraron cinco papeles en texto a otro lado, 200 fojas de no sé qué, no, hagan público todo ese archivo de inteligencia que empieza en los años 1950, creo que era por ahí, de 50 y poco, todo desde ahí, y ahí está todo. Ahora, ¿qué pasa? Si lo que resulta de la información que hay allí, o de la inteligencia, o como quieran ustedes llamarle, no me conviene, entonces no lo hago público. Ah, si me conviene, sí. Pero ahí no está la información de dónde están las personas desaparecidas. Yo digo de que ahí, toda la información que está ahí, para que no sigamos hablando toda la vida de los archivos de inteligencia, los archivos de inteligencia, esos son los archivos más completos que habían de inteligencia. O sea, que los hagan público, que los pongan en una página web, y ahí todos nos vamos a enterar de cosas de repente que para todos desconocidos. Nosotros estamos hablando de, yo le estoy preguntando concretamente sobre el paradero de personas desaparecidas que no se sabe qué pasó con ellas, y que hasta el día de hoy, hace poco el Ministerio de Defensa difundió documentos que aparecieron, según el propio Ministro, los encontraron de casualidad en un lugar donde estaban haciendo obras. ¿Y qué tenían esos documentos? Bueno, había profusa información sobre hechos de la dictadura. No había información sobre el paradero de esa policía. Seguramente todos esos documentos que aparecieron ahí, estaban todos en el archivo de inteligencia que tienen desde el año 2006. Estaban todos. Seguramente estos son copias o cosas así. Digo, qué relevante salió de esos archivos que se... Porque de repente se dice, con mucho humo y platillo, se encontró tal cosa, se encontró... Y después, ¿qué pasa? Después, ¿qué pasa? Más allá de archivos o documentos. Yo, ojalá la información es a los desaparecidos. Si yo la tuviera, encantadísimo que aparezca y que la brinden todas. Pero usted no, pero hay otros militares que participaron en aquel momento de determinados hechos, que terminaron presos, y que hay información que no se ha brindado, que se sigue exigiendo, y que hasta el día de hoy no se conoce. Usted dice que no, esa información no está, no la tienen. ¿Qué opina usted? Le pregunto su opinión. Que usted sepa. Los implicados, obvio que la tienen. Supongo yo que la deberían de tener. Digo, eso es una realidad. Muchos de ellos ya han muerto. Muchos no. Y muchos no. Digo, pero eso no, no, lo desconocemos nosotros. No sé qué medida. Digo, me acuerdo que Fernández Guiobro dijo, ¿qué quieren? Que los torture. Bueno, me imagino que nadie quiere que los torture, pero... Me acuerdo que lo dijo cuando era ministro, ¿no? Dijo, ¿qué quieren? Que los torture. Si ustedes me dicen que los torture, yo los torture y les saco la información. Digo, pero ahora también, digo, hay que ver todo en su justa medida. Lo que pasaron en aquellos años. Veamos todo lo que pasó de los años 62 para acá. No contemos la historia solo de la dictadura. Contemos la historia de antes. Contemos un grupo guerrillero que quería derrocar a la democracia. En este país había un gobierno blanco del Partido Nacional en el año 62. Después vino un partido colorado en el año 66. Luego nuevamente gana el partido colorado en el año 71. En esos tres gobiernos hubo guerrillas tentando contra la democracia. Esa es la verdad. Ah, digo, era... Querían derrocar las estructuras democráticas. Hablando sin cerrar el relato, ayer o anteayer, ahora ya me mezclo, el ministro Javier García cesó al presidente del Supremo Tribunal Militar porque encontró un documento, justamente, hablando de documentos, en el cual una sentencia de la justicia militar daba cuenta que el general Castelá estaba presente con otros oficiales en el interrogatorio en el cual termina falleciendo Roslick. En la campaña electoral pasada, el candidato tesoriano de Cabildo Abierto, Alberto Loite, militar retirado, que también era oficial en esa misma unidad militar donde fue interrogado Roslick, dijo que Roslick había muerto de una muerte natural, de un paro cardíaco como cualquier persona, lo que evidentemente no es verdad, hablando sin cerrar el relato, porque está súper comprobado que a Roslick lo torturaron hasta matarlo. Loite, ¿y sigue perteneciendo a Cabildo Abierto? La verdad que desconozco, dirigente de Cabildo Abierto no es. Pero fue el candidato de Cabildo Soriano, intendente. Bueno, pero usted me pregunta ahora, yo no sé ahora si está o no está o no sé. La verdad que no tengo contacto con él. Lozano, cuando usted habla... En realidad lo que usted dice de lo de Roslick, vamos a poner también las cosas en su término justo y del tema del general, en el año 86, en el año 86, la justicia militar envía toda esa documentación al Ministerio de Defensa Nacional. O sea, estuvo en poder. En el año 86 había un gobierno de Sanguinetti, luego vino un gobierno del doctor Lacalle, luego vino otro gobierno de Sanguinetti, luego vino otro gobierno de Valle, luego vino un gobierno de Vázquez, luego vino un gobierno de Mujica, luego vino otro gobierno de Vázquez. Durante todo ese periodo la documentación no estaba oculta, la documentación estaba ahí. O sea, quién era el entonces capitán, había estado y todo eso que ahora se relata como la gran novedad, siempre estuvo ahí, nunca estuvo oculto eso, siempre estuvo ahí. Ahora, hubo también determinados ascensos del señor general, con la aprobación la veña de un poder legislativo, del Senado de la República, a general también, a coronel, a general, a general de ejército, la máxima jerarquía, asciende siempre porque el poder ejecutivo, que era el doctor Tabaré Vázquez, que es en el primer gobierno, en el 2006, es quien propone el ascenso del señor general, a general. Luego lo propone, y también el Senado de la República a la veña. Luego, cuando pasa retiro, lo propone el propio Tabaré Vázquez, que estaba en su segundo mandato, lo propone para que sea presidente del Supremo Tribunal de Médica. ¿A qué lo adjudica usted? Y tiene la veña del Poder Legislativo, del Senado de la República, de la Comisión, supongo yo que la Comisión de Defensa, que es lo que se hace normalmente, estudia y recomienda la veña al Senado de la República. El actual Ministro de Defensa, en ese momento, estaba en la Comisión de Defensa, o sea, realmente no había nada oculto. Digo, de repente para usted, para mí era oculto, pero para el Estado, para el Gobierno, para el Poder Ejecutivo, no estaba oculto. Si no lo usaron, habrán tenido sus motivos, pero no, de que cada poco sacan estos temas, yo no creo que sean ni conducentes ni nada para la sociedad. ¿Qué piensa de que lo separaron del cargo, de que el Ministro separó del cargo a Castelá, que le pidió la renuncia? No sé, yo supongo de que el Ministro de Defensa, cuando estaba integrado a la Comisión de Defensa, no sabía de que el entonces Capitán estaba en esa unidad. No, pero para que no sea conducente, le voy a responder porque me siento implicado, porque el pedido de informe lo hice yo. Para mí es conducente, porque el crimen de Roslick no está aclarado todavía. Por supuesto que es conducente. Pero lo que yo le quiero decir, que para usted era un dato totalmente desconocido. Por supuesto. Para usted sí, y para mí quizás también, pero para el Poder Ejecutivo no era. Y para la entonces Comisión de Defensa, no sé, si quería saberlo, lo sabía, porque eso es público, si se quiere. ¿Dónde estaba cada uno de nosotros en determinado año? No, 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 no tiene nada. Lo que había salido en el semanario. Yo no hubiera hecho eso. Digamos, si usted me dice lo que el Ministro resolvió, no, de repente yo le puedo dar cierta razón, en el caso de que el Ministro no supiera, pero él integraba la Comisión de Defensa. ¿Usted dice que Javier García sabía esto antes? No, no, yo no sé. No, supongo que no. ¿Pidió para ir al Senado a... Supongo que se enteró ahora. Digo, nunca lo habría leído, pero la documentación estaba, no estaba escondida. Porque de repente se dice como que la documentación estaba escondida. No, no, era un dato de la realidad. Sí, estaba en esa unidad, como había en otra gente. Sí, lo que se sabía hasta ahora es que estaba en la unidad y que había comandado la partida que había ido a detener a Roslica a su casa. Pero no que había estado en el... No en el interrogatorio. No, no, claro, para el común de la gente. Claro. Pero para los que estaban en el Poder Ejecutivo, esa documentación estaba. Si no la leían, es otra cosa. Castelá, el general Castelá, tenía un hermano fallecido que fue integrante del MLN y que fue subsecretario de Defensa en el gobierno de Mujica. ¿Usted cree que hay una connivencia, digamos, de algunos sectores militares con sectores del MLN que ha justamente operado a favor de cierto estatus quo en el cual justamente ha derivado en esta falta de sinceramiento del relato o de alguna impunidad para alguna gente? Yo creo que algún contacto siempre hubo, no en forma orgánica, digamos, no institucional, pero algún contacto siempre hubo entre el MLN, como lo hay con los distintos movimientos o partidos políticos, no en forma orgánica, digamos. Pero eso basado en una lógica de hermandad de combatientes o de cierta coincidencia ideológica. Y no, se da esa situación que se dio aquí en las distintas guerras que han habido de intestinas en este país. Un hermano era colorado y el otro era blanco y sin embargo peleaban entre ellos, los casos de los Arabia o tantos otros casos. Bueno, en este caso sí, el general estaba en el ejército y el hermano estaba en el MLN. Eso es lógico, pero yo me refiero a otra cosa, me refiero, por ejemplo, a usted hablaba de Fernández Huidobro, por ejemplo, si de ahí hubo ex líder Tupamardo de primera línea, terminó siendo una persona que cuando fue ministro de Defensa, muchos sectores militares lo veían como un defensor de los militares, digamos. El general Manini, por ejemplo, en el velorio de Fernández Huidobro es un discurso de lo más elogioso, digamos. Cada uno puede tener su punto de vista. Creo que el discurso del general Manini o del senador Manini en aquel momento fue del Euterio Fernández Huidobro, ministro de Defensa, no fue su pasado, digamos. Fue como fue como ministro de Defensa. Si usted me pregunta a mí, yo le digo, coincido totalmente con lo que dijo el senador Manini en aquella oportunidad allí en el cementerio. Esa es la realidad. Fue un muy buen ministro de Defensa, porque pensó en la defensa nacional, pensó en tener una visión estratégica, una visión geopolítica, que lamentablemente otros no la han tenido y que han tenido una visión mucho más pequeña, digamos, de lo que es la defensa nacional. Entiendo de que sí, el Euterio Fernández Huidobro fue un señor ministro de Defensa. Pero lo acusaban justamente de lo que preguntaba Nacho, por ejemplo, de no haber favorecido a las investigaciones de dónde están los desaparecidos. En eso no me consta de que no haya él... No me consta, la verdad. Lozano, en este sentido, usted cree, brevemente, y dos preguntas, cree que se debe seguir adelante con la búsqueda, y lo otro que le consulto es, ¿usted piensa como Manini que a las personas, a los octogenarios, ya no hay que juzgarlos o que encarcelarlos de alguna forma cuando se comprueba su culpabilidad? Yo pienso de que la búsqueda hay que continuarla, ojalá que aparezcan todos los cuerpos desaparecidos, aquí y en el resto del mundo, sería lo que todos deseamos, ojalá que aparezcan aquí o en el resto del mundo, o donde sea que aparezcan todos los cuerpos. Eso es una situación. Y lo otro, usted me preguntaba si... Si cree, como dijo Manini, que ya ves en el Parlamento, que hay que dejar de perseguir y de juzgar a los octogenarios que han tenido participación. Yo pienso de que hay que cumplir con nuestra Constitución, con nuestro Código Penal, porque es lo que dice nuestro artículo 4 de la Constitución de la República, la soberanía radica en la Nación, y es ella la que debe de hacer sus leyes, es lo que dice nuestra Constitución de la República. Bueno, pongámonos un minuto de sinceramiento y veremos a ver si realmente estamos cumpliendo con la Constitución y lo que es nuestro Código Penal en distintos aspectos. En cuanto a la ley de rectoactividad de la ley penal, que también lo dice la Constitución de la República. Aunque sean crímenes de lesa humanidad. Lo que dice la Constitución de la República. En cuanto a la prescripción de los delitos, lo que dice nuestro Código Penal. Creo que nosotros somos un país soberano y ninguna advertencia internacional debe hacernos nosotros cambiar de lo que es nuestro ordenamiento jurídico. El respeto a nuestro ordenamiento jurídico creo que es fundamental. Si no lo hacemos nosotros, mañana nos van a imponer cualquier cosa. Si usted me dice a mí con respecto a eso, creo que la respuesta está dada. ¿Cuál es mi pensamiento? No creo que sea conducente... Tampoco dice la Constitución de la República que los lugares de detención, las prisiones, sean para martirizar a la gente. Entonces llevar a una persona con 81 años que padece de Alzheimer, que no sabe dónde está, que nunca ha hecho nada, nunca ha cruzado un semáforo en rojo, en estos últimos 30 años. Y llevarlo preso ahora, me parece como que de repente no retiene finteres, como se dio, lamentablemente. Llevarlo preso, me parece que realmente es no cumplir con lo que dice nuestra Constitución. Aunque haya cometido un delito de lesa humanidad. Porque no es lo que dice nuestra Constitución. Si cambiamos la Constitución y le ponemos... Al que llevan preso lo martirizamos, lo metemos... Si usted me dice eso, claro, pero no, no, no es con todos los que están presos. Ahí eso ya tiene que ver con el sistema carcelario. Yo entiendo de que si la sociedad cree conveniente de que tengan algún tipo de castigo, no puede ser el martirio. O sea, no puede ser que a personas de 80 y tantos años lo lleven preso por delitos cometidos. Por supuesto, delitos cometidos hace 40, 50 años atrás. Que están igual en condiciones muy distintas a las que están el resto de los presos, ¿no? Ojalá todos los presos estuvieran en las mismas condiciones. Digo, yo no, en eso no, no, no. Nos parece que evidentemente hacer esas cosas es violar flagrantemente nuestra Constitución de la República. ¿Y por qué dice supuestos delitos? Porque en realidad están acusados, ¿no? O sea, por un poder independiente. Están condenados. Ustedes saben que las pruebas, después de que pasan determinada cantidad de años, es muy difícil realmente de que sean pruebas. ¿Con esa prédica relativiza también los delitos que se cometieron en esa época? Los delitos que se cometieron, se cometieron. Lo que no se cometieron, no se cometieron. Es la responsabilidad directa de las personas implicadas. Hay dudas, digo, es así. Es muy difícil comprobar. Usted, por ejemplo, me puede decir, hace 20 años usted me pegó una bofetada. ¿Y yo cómo pruebo que no se la pegué? Pero la tortura está comprobada hasta de canto. No, pero yo le pregunto. Usted me dice, y usted consigue a su amigo que dice, no, no, yo lo vi, le pegó. No, pero a ver, son cosas... Y lo consigue a él también y que también le dice... Acá la justicia sentenció a esta persona. O sea, Dios lo condenó. Con pruebas dudosas, como decía este... O sea, usted está dudando de la... La doctora Susana Berruti lo dijo, no lo digo yo. Mujica lo dijo, no lo digo yo. ¿Qué fue lo que dijeron concretamente? La doctora Susana Berruti dijo que se estaba condenando a militares sin pruebas. No lo digo yo, lo dijo ella. Mujica dijo que esta justicia gira a... A venganza. A venganza. O sea, no lo digo yo, lo dijeron ellos. Nos escribe el ex senador Rafael Michelini, y le leo lo que pone, que nos estaba mirando. Se me fue justo cuando tenía que leerlo. Pero la pensión reparatoria es solo para los presos, los exiliados no tienen pensión. Sí pueden tener beneficios jubilatorios y otras cosas. Ninguna pensión para los exiliados. Y la comprobación de los exiliados, ¿cómo es? Le digo lo que no tengo la ley yo delante, le digo lo que nos dice Michelini. No, no, no. Tendría que ver a ver qué casos plantea él, pero me consta de que gente que nunca estuvo presa cobra pensión. Se nos terminó el tiempo, senador Lozano. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta mañana. Un placer. Bueno, muchas gracias a ustedes y estamos a los órdenes como siempre. Muchas gracias. Amigos, hacemos la primera pausa. Enseguida volvemos, hay mucho más para compartir hasta las 10 a 15 de la semana. No se vayan.